El Centro Meteorológico Nacional de China ha asegurado que el tifón Kongrei se ha debilitado hasta convertirse en tormenta tropical a las 9 de esta mañana de viernes. Su centro se localiza a unos 190 kilómetros al suroeste de la ciudad de Wenling, en la provincia de Chetian. Las autoridades esperan que Kongrei toque tierra en Wenling esta tarde y luego siga desplazándose hacia el noreste. En Shanghai, las provincias de Chetian, Fujian y Tianzhu han tomado ya medidas de precaución. En Wenzhou, en la provincia de Chetian, se han cerrado todos los lugares turísticos relacionados con el mar. En la provincia de Fujian se han suspendido 73 rutas de transbordadores de pasajeros y más de 80 equipos de emergencia de la región están listos para actuar. Las autoridades locales de Tianzhu han ordenado a los barcos pesqueros que vuelvan a puerto y refuercen los cables de anclaje.